Vamos a hablar de la crisis migratoria, pero no de la crisis migratoria que se originó por el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino por la crisis migratoria aquí en el continente sudamericano que tiene que ver y mucho con Venezuela. Porque si yo les pregunto a ustedes en casa, ¿cuántos venezolanos están partiendo de su tierra en este último tiempo? ¿Qué ha quedado esta información solapada por las demás noticias internacionales? Bueno, ahí tenés el número. 1.700 venezolanos de manera diaria huyen de su territorio. Esto fue informado por el comisionado para la crisis de refugiados venezolanos de la OEA, David Smolanski, que informó que durante 2021, 94 venezolanos murieron en estas rutas migratorias, siendo de esta forma la tercera nacionalidad con mayor cantidad de muertos en la región, después de México, que tiene 154, y después de los guatemaltecos, que tienen 129 en este trágico, si se quiere, top 3 en materia migratoria. Y fue por eso que en este sentido aseguró David Smolanski que se espera que este año sea peor, debido a las condiciones de la crisis humanitaria que no han cambiado en el último tiempo en el país comandado por Nicolás Maduro. Y en este aspecto, resaltó que se estima que cerca de 150.000 venezolanos ingresaron a Estados Unidos desde abril hasta diciembre del corriente año del 2021. Sobre este destino migratorio también, precisó que la mayoría ingresó por la frontera terrestre después de meses y meses de trayecto, donde muchos tuvieron que atravesar la selva del Darién y además largarse a mejor suerte quizás en Norteamérica y pelear por su visado, pero así está el panorama entonces de la crisis migratoria de los venezolanos. Gracias por ver el video.